Hermanos y todos Si tú has venido, si tú has sentido en tu corazón A darle la gloria a Cristo, la honra a Cristo y la adoración Llénate ahora mismo de su Espíritu Santo y toma acción Y el fuego consumirá el holocausto en tu corazón Tu ofrenda será escuchada y llegará al trono de Dios Por eso ahora mismo alábale con júbilo Jubileo, jubileo, bendice a Dios con libertad Jubileo, jubileo, hoy es el tiempo de alabar a Dios Jubileo, jubileo, vengamos todos a celebrar Jubileo, jubileo, hermano toca la trompeta Espíritu de poder, ven ahora lléname Espíritu de gozo, fluye en tu pueblo hoy Espíritu de poder, libera al mundo para adorar Que Cristo viene pronto y todos debemos de estar En jubileo, jubileo, bendice a Dios con libertad Jubileo, jubileo, hoy es el tiempo de alabar a Dios Jubileo, 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 vengamos todos a celebrar Jubileo, jubileo, hermano toca la trompeta Hermano, si tú has venido, si tú has sentido en tu corazón A darle la gloria a Cristo, la honra a Cristo y la adoración Llénate ahora mismo de tu Espíritu Santo y tu mansión Y el fuego consumirá el holocausto en tu corazón Tu ofrenda será escuchada y llegará el trono de Dios Por eso ahora mismo alabale con jubilo Jubileo, jubileo, bendice a Dios con libertad Jubileo, jubileo, hoy es el tiempo de alabar a Dios Jubileo, 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 vengamos todos a celebrar Jubileo, jubileo, hermano toca la trompeta Espíritu de poder, en la obra lléname Espíritu de gozo, fluye en tu pueblo hoy Espíritu de poder, libera el mundo para adorar El Cristo viene pronto y todos debemos de estar En jubileo, jubileo, bendice a Dios con libertad Jubileo, jubileo, hoy es el tiempo de alabar a Dios Jubileo, jubileo, vengamos todos a celebrar Jubileo, jubileo, hermano toca la trompeta Jubileo, 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 jub